Hola amigos y amigas, yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy vamos a aprender español con canciones, que es una manera maravillosamente eficaz de aprender español, porque, mirad, en primer lugar, está contextualizado el lenguaje, está dentro de una historia, que es una canción. En segundo lugar, tenemos vocabulario y expresiones coloquiales siempre interesantes en las canciones. En tercer lugar, vemos estructuras gramaticales de forma directa, que se suelen repetir en el estribillo, ¿verdad?, cuando el cantante o la cantante vuelve a cantar y a repetir esas estructuras gramaticales. En cuarto lugar, son fantásticas para trabajar la pronunciación, podemos cantarlas, y así trabajamos la pronunciación, trabajamos la entonación también en español. Y en último lugar, en quinto lugar, además, las canciones tienen rimas, y ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo, que recordamos mucho mejor aquel vocabulario que es rimado, es más fácil que venga a nuestra cabeza. Así que, por estas cinco razones, vamos a ver la canción de Sabina hoy, y nos dieron las diez. El propio título de la canción de Sabina ya nos está dando un uso bastante excepcional y raro del verbo dar. Si escucháis, nos dieron las diez, ¿qué pensáis?, ¿que os dieron diez cosas sobre algo? Mirad, este uso del verbo dar está relacionado con el tiempo, si nos dan las diez, es que se han cumplido las diez, la hora, las diez, o las once, o las doce, podemos utilizarlo con cualquier hora. De hecho, la canción dice, y nos dieron las diez, y las once, y las doce, la una y las dos, ¿vale?, va pasando el tiempo, nos da algo cuando ha pasado el tiempo y se ha cumplido ese tiempo. Y además, con una connotación de que el tiempo parece que, o la acción que estábamos haciendo, debería habernos llevado menos tiempo, pero se ha alargado, se ha prolongado esa acción en el tiempo. Y por eso decimos que nos dieron las diez, nos dieron las once, las doce, la una, la hora que sea, cuando la acción se ha alargado más de lo esperado. Bueno, una de las canciones, una de las frases, perdón, dice, cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Y aquí tenemos una palabra coloquial que es cubata. ¿Qué es un cubata? Un cubata es una bebida que contiene alcohol y un refresco. La mezcla de alcohol con un refresco es un cubata. Cántame una canción al oído, le pide la camarera, Joaquín Sabina, y te pongo un cubata. El autor nos informa de que está loco por conocer los secretos de su dormitorio. Ha conocido a una camarera, parece que se han gustado y quiere intimar con ella. Y entonces utiliza esta expresión, que es loco por, ¿vale?, la palabra loco con la preposición por, que indica que deseamos algo con mucha pasión, con mucha intensidad, loco por conocer, loco por saber, loco por correr la carrera, en fin, podemos utilizarla con cualquier verbo que queramos. Sí, lo que queremos decir es que tenemos una necesidad imperiosa de hacer algo porque lo deseamos intensamente. Tú saliste a cerrar y yo me dije, chaval, cuidado, te estás enamorando. Yo me dije, chaval, cuidado, palabra coloquial, con la que en la canción Joaquín Sabina se refiere a sí mismo, chaval. Un chaval es un joven, ¿vale?, a veces decimos o usamos la expresión, estás hecho un chaval, pero también es una manera de referirse a una persona, una manera coloquial y una manera amistosa. Todo va a depender a veces del tono y de la situación, del contexto, pero generalmente, chaval, es una palabra coloquial, amistosa. ¿Qué pasa, chaval?, ¿cómo estás, chaval? Y aquí él se avisa a sí mismo, dice, cuidado, chaval, que te estás enamorando, cuidado. En esta canción aparece también subjuntivo, ¿cómo no?, y además una de las formas más usadas, más habituales de subjuntivo, que es para expresar deseo. Y además lo hacemos con ojalá, ojalá. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos, ojalá. Es que Joaquín Sabina desea, ya decía, ya se avisaba a sí mismo y decía, cuidado, chaval, te estás enamorando. Entonces, desea, dice, ojalá que volvamos a vernos. Es un uso de los más habituales, del subjuntivo, de los primeros que se empiezan a utilizar, a decir, a escribir. Y sí me gustaría remarcar que podemos utilizar la expresión con que, él dice, ojalá que volvamos a vernos, o sin que, sin el nexo, ojalá volvamos a vernos. Ambas opciones son válidas, así que no temáis equivocaros. Ojalá que volvamos a vernos, ojalá volvamos a vernos. Ojalá mañana sea mejor. El verano acabó, el otoño tardó en llegar lo que tarda el invierno. Dice la canción con su peculiar tono de Joaquín Sabina, con una voz ronca. Dice que el invierno, el otoño tardó en llegar, algo tarda en llegar. Fijaos qué expresión más curiosa. Tardé, preposición en y verbo llegar. Tardé en llegar 5 minutos. Fui a casa de Vanessa, que vive muy cerca de mi casa. Tardé en llegar 5 minutos. Es decir, pasaron 5 minutos desde que salí de mi casa y llegué a la casa de Vanessa. Una expresión de tiempo, por lo tanto, que puede ser muy útil si lo que queremos decir es la cantidad de tiempo que hemos tardado, que hemos usado, por utilizar otra palabra, para llegar a un lugar. ¿Vale? Tardar en llegar. Una expresión curiosa. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Y aquí tenemos dos cosas que yo quiero señalar, que yo quiero puntualizar. En primer lugar, la expresión decir ni media palabra. Qué raro, ¿no? Es raro si lo pensamos. ¿Cómo media palabra? Media palabra no se puede decir, porque no tiene ningún significado. Cuando hablamos, utilizamos las palabras enteras. Bien, pues esta expresión, que nadie dijo ni media palabra, es que nadie dijo nada de nada. Y es muy usada cuando hablamos de hablar, cuando hablamos de decir, comentar. Nadie comentó ni media palabra de ti. Es que nadie dijo nada de ti. Y luego tenemos subjuntivo de nuevo. Y no hallé que quien de ti me dijera ni media palabra. Como yo no sé o no hablo de ninguna persona concreta, entonces utilizo, en este caso, imperfecto de subjuntivo, porque esta acción se localiza en el pasado. Y el imperfecto de subjuntivo lo usamos cuando nos referimos al pasado. En este caso, tenéis que tener claro dos cosas. En primer lugar, como está en el pasado, utilizamos imperfecto en subjuntivo. Y en segundo lugar, como no nos referimos a ninguna persona en concreta, en concreto, él dice, no hallé quien de ti, no encontré a nadie, no se refiere a ninguna persona específicamente, pues usamos el subjuntivo. Y no hallé quien de ti me dijera ni media ni media palabra. Y no hemos terminado con el subjuntivo. No, no, porque tenemos la frase, parecía como si el destino me quisiera jugar una broma macabra. Y aquí lo que tenemos es una estructura, un nexo, que es exclusivo, únicamente de subjuntivo. Y es el como si. Cada vez que escuchéis un como si, a continuación encontraréis subjuntivo. Cada vez que leáis el como si en un texto, a continuación aparecerá el subjuntivo. Y además, como la situación o el contexto de la oración está situada en el pasado, pues entonces usamos imperfecto de subjuntivo. Parecía, pasado, como si el destino me quisiera jugar una broma macabra. Y entonces tenemos este quisiera, que es imperfecto de subjuntivo. Y además aparece la palabra avanzada, macabra, lo que es macabro es que está relacionado con la muerte, está relacionado con misterio, el misterio que envuelve a la muerte, a la oscuridad. Esto es algo que podríamos decir que es macabro. Lo relacionado con la oscuridad, con la muerte, con monstruos, calaveras, todo este tipo de cosas que nos señalan, que nos indican que algo oscuro, que algo relacionado con la muerte tiene lugar. Además, además, tenemos la expresión gastar una broma, que es una expresión bastante peculiar, yo diría, porque gastar lo utilizamos con dinero, yo gasto dinero. Gastar también es lo que le ocurre a los objetos, que el tiempo, el efecto del tiempo pasa por ellos, se gastan. Si esta camiseta se gasta es porque la he lavado mucho, porque me la he puesto mucho, también tiene este sentido gastar. Pero aquí nos encontramos con gastar una broma, y es sencillamente bromear, hacer una broma, engañar, a veces puede tener el sentido de engañar, y esta es la expresión, eh, gastar una broma. El bueno de Joaquín, en un momento dado nos dice, tu memoria vengué a pedradas, tu memoria. Aquí la cosa ya se pone un poco más fea, más violenta, pero no es violenta contra una persona. Lo que hace, o lo que tenemos aquí que yo quiero que sepáis es apedradas. ¿Qué son apedradas? Liarse a pedradas, vengarse a pedradas, sencillamente tirar piedras, tirar piedras. Si tiramos piedras, pues lo que estamos haciendo es liarnos a pedradas, o vengarnos a pedradas. Los niños, a veces, cuando son pequeños, se tiran piedras. Bueno, pues, usamos la expresión liarse a pedradas, en este caso tenemos la expresión vengarse a pedradas, porque lanza piedras contra los cristales, contra las ventanas, entiendo, Joaquín Sabina, porque el destino ha parecido serle ingrato, y por eso se venga a pedradas, es decir, tirando piedras. Joaquín, cuidado, que no te pille la poli, tirando pedradas por ahí, que aún acabarás en la cárcel, eh. Y es que al final la cosa acaba un poquito mal, porque Joaquín nos dice, sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. Dos palabras muy interesantes, la primera es esposar, esposar es poner esos objetos que tiene la policía, que lo que hacen es sujetar nuestras muñecas, las dos muñecas, bueno, pues esos, ese objeto se llama, son las esposas, en plural. Y esposar es poner ese objeto en nuestras muñecas. Y aquí, Joaquín lo dice, ¿no? Mientras los, me esposaban los municipales. Y la otra palabra son municipales. ¿Vosotros sabéis qué son los municipales? Los municipales son, o es, la policía, la policía municipal, del municipio local, por lo tanto. En España hay varios cuerpos de policía, los más famosos son los nacionales y los locales. La policía nacional actúa en todo el país, es la policía de todo el país, y la policía local o municipal es la policía de ese municipio. Joaquín se acaba excusando diciendo que en su declaración alegó, alegó, él decía alegó, que llevaba tres copas de más. Qué estupenda la expresión, llevar copas de más. Yo creo que podéis inferir, ¿no? Si pensáis un segundo, dos segundos, ¿qué querrá decir Joaquín cuando dice que llevaba copas de más? Pues que bebió demasiado, o bebió de más. Esa expresión también, de más, beber demasiado, beber de más, llevar copas de más, es que quizá deberías haber bebido menos. Pero como estaba un poco triste, apesadumbrado, pues le dio la botella y al final acabó con unas copas de más. El pobre de Joaquín. Y acaba, y una de las últimas frases es, y empecé esta canción en el cuarto en el que te quitaba la ropa. Vale, empecé. Interesante, aquí vamos a ver los pasados. Primero, empecé esta canción. Pretérito indefinido, que marca, remarca claramente que la acción ha acabado. Empecé esta canción. La empecé en un momento pasado. La empecé en el cuarto donde te quitaba la ropa, ya que utiliza imperfecto. ¿Podría haber usado indefinido? Pues sí, pudo haber dicho en el cuarto donde te quité la ropa. Pero, el imperfecto, ya sabéis que indica que la acción podía no haber acabado. Y a veces da una sensación de prolongación, da una sensación de vivencia, de estar allí en ese momento. Y en la mente, en la mente, nuestro autor, el autor de la canción dice, mientras te quitaba la ropa, está reviviendo ese momento mágico para él, ese momento maravilloso, erótico, en el que desnudaba a la camarera de su canción. Y entonces, por eso utiliza imperfecto de indicativo en este caso, ¿vale? Pretérito indefinido primero y pretérito imperfecto después, con estas connotaciones, con este sentido. Y ya está, hemos terminado. Como veis, las canciones dan mucho de sí. Pero, además, lo mejor empieza ahora, porque si no habéis escuchado la canción, lo que podéis hacer es repasar todo lo que yo he dicho, todo lo que habéis apuntado, si lo habéis apuntado, y cantar la canción, leer la letra de la canción, escuchar la canción, para que así lo recordéis mejor. Como veis, es una manera fantástica de aprender español. Si tenéis alguna sugerencia, me lo decís. Yo he elegido esta canción de Joaquín Sevina porque, en el último vídeo que hicimos, en este caso, analizando una canción de Shakira, tres de vosotros me dijisteis, Reyes, por favor, usa a Sabina. Y como fue la opción mayoritaria, pues he decidido analizar esta letra, que como veis, pues ha dado mucho de sí. Si vosotros tenéis alguna sugerencia, alguna recomendación, la dejáis y la tendré en cuenta para futuras lecciones sobre canciones. Que, como digo, son súper, súper, súper útiles. Le das al like si os ha gustado la lección de hoy, compartid, os suscribís, nos vemos la semana que viene. Recordad que la vida puede ser maravillosa. ¡Ciao!